¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo un nuevo Unbox, esta vez os traigo un pack con las películas Hostel 1 y 2. Solo tengo estas dos películas porque la tercera la verdad es que no me gusta mucho, además cambia mucho el rollo de lo que era la saga, así que solamente compré estas dos. Deciros que tenéis un pack con las tres películas si os gustan las tres, pero yo me quedo con esto. ¡Comenzamos! Como veis la portada está dividida en dos, por un lado tenemos el póster de la primera entrega y por otro el póster de la segunda entrega. Espero que Youtube no me censure por este pezoncito de aquí que se ve. Ambas están presentadas por Tarantino y escritas y dirigidas por Eli Roth. Aquí podéis ver mejor las carátulas, colección, saga, dos películas, Hostel, Hostel 2. En el lomo tenemos el título de las dos películas, Hostel más Hostel 2, colección, saga, dos películas y está editada por Sony. Vamos a la contraportada, tenemos sinopsis, imágenes y características técnicas de ambas películas. La primera trata sobre dos americanos que viajan por Europa en plan mochilero y acaban siendo víctimas de un negocio mortal. Y la segunda son tres jóvenes americanas que están estudiando en Roma y son atraídas a un albergue juvenil para luego ser vendidas en este negocio macabro. Vamos a abrir la edición. Y ahí tenemos los dos discos. Este primero está sigrafiado aleatoriamente, es decir, esta imagen no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en la película. La imagen es bastante buena y en sonido tenemos un Dolby Digital 5.1 para las pistas inglés, italiano y castellano. En cuanto a extras tenemos cero, esta edición no contiene ningún extra. Vamos al menú que sí que es una pasada. Clarazo Clarazo Clarla Clarazo 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 Clar fire Clarazo Claraste Clarazo Clar Dre Claretos Aye Clarajazo Clarisé Claraza El segundo disco es mejor en todo. En primer lugar, el seguirá fiado, más acorde con la película que vamos a ver, como podéis comprobar con esa carne, esa sangre y todo eso. Por otro lado, la imagen es bastante mejor que en la primera entrega y en sonido volvemos a tener un Dolby Digital 5.1 tanto para inglés como para castellano. En esta ocasión además tenemos extras, que son comentarios del director y protagonistas, reportajes, escenas eliminadas y trailers promocionales. Os voy a dejar de nuevo con su menú que tampoco tiene desperdicio. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegamos hoy. Como veis, es una edición bastante simple con las dos películas, pero bueno, no está mal. Ahora os voy a mostrar mi ranking con las tres, aunque deduzco que sabréis cuál es la que menos me gusta. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like y suscríbete. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.